Esto que suena y dice... ¡Vamos, gente, ahora! Unidos por la música, por el sentimiento y el amor a lo nuestro. Porque la música es el alimento del alma y el idioma que todos compartimos. ¡No! ¡No podemos parar! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos adelante! ¡Y las chelas arriba! ¡Lobocitos arriba! ¡Así! 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 ¡Banda! 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 ¡Siéntelo, siéntelo, siéntelo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Así! ¡Eso! ¡Echale! ¡El guantarino de oro! ¡Ave Flores Asensio! ¡Guari Huamparán! ¡Dicente Torres, el Popular Recio! ¡Eso! ¡Echale! ¡Echale! ¡Eso! 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 ¡Camarógrafo! ¡Oye, calpaza! ¡Caballero! ¿Te crees? ¿Te crees? ¿Te crees? ¡Ay, caballero! ¡Te botas! ¡Y lo cantamos! ¡Como dice! ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¡Opa! ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¿Qué pasará cuando te vayas de mi lado? ¡Eso! 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 Para Rusoyins, la linda gente de Gauja, Rubén, Estela, Andrés, Ariadna y mi Lady La gente, ¿qué me importa a mí si tú no me amas? Me da lo mismo Arriba Margos El patronista Rosmel Con cariño Arriba Perú La Jodinia Ricra, Guayay, Cerro de Pasto Hoy Abraham Ricra ¿Cómo dice? ¿Qué me importa a mí si él no me quiere? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¿Qué me importa a mí si él no me ama? ¡Feliz cumpleaños! ¡Yos y tras la villa! ¡Guarochirí, Guarochirí! En unión de toda la familia ¡Nilmen! ¡Silvia Galay! ¡Empis Calvay! ¡Edgar Florencio! ¡Chámaro! ¡Aleira, patrocinio! ¡Dile Chávez! ¡Ay, ay, ay! ¡Andy Olivares! ¡Nos vamos por ruta de Callejón del Bonchupo con Calpaca Producciones! Amor, amor Escuchis el niño Amor, amor ¿Qué está pasando? Amor, amor ¿Cuánto te alejas? ¿Por qué te amores? ¿Por qué, por qué matarte de esta manera? Sabiendo que eres el que respiro ¿Por qué acabar años de ternura? De corrupción, de cariño Berklin American Technology De los hermanos Espinosa Rodríguez Con cariño Con cariño Y nos vamos a Huánuco Para vivir la tierra Y a lo vivir Guau, tu nombre en mi fin ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Ay, ay, ay! ¡Nos vamos! ¡Arribuanas, querido! ¡Jacas! ¡Azúpa! ¡Para familia Domínguez Mendoza! Corporación Ferretera y Transporte, JL Cofetran, JL Cofetran, Corporación Ferretera y Transporte. Importaciones J. Chang, lo último de la industria china para el Perú. J.I. J. Arlín, artículos de limpieza en general. J. Cofetran, JL ¡Ey! ¡Hey, ey, ey, vamos! ¡Que mejora! ¡Ey, ey, ey! Con cariño y nos vamos a estar más La Oroya, Junín Todos mis grandes amigos, la familia Espinoza Llegó el patriarca Mario Llegó el patriarca Mario Corporación La Torre Y esa puertecita, y otra puertecita Y esa puertecita, y otra puertecita Y esa puertecita, y otra puertecita Así se baila con pata Zapatera, Zapatera, Zapatera Como en mi pueblo, como en tu pueblo Como en las fiestas patronales Caballero producciones Salvasa producciones La Página Banderas Yo también bailo con pata La banda Unido por la música ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Pero qué chévere! ¡Pero qué bacán! Con cariño Música CC por Antarctica Films Argentina